...el Estado Plurinacional de Bolivia, por lo cual pedimos por favor ponerse de pie, sacarse los sombreros, los chulos, banderas en alto, estandartes en alto. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 A continuación, como segundo número tenemos palabras de bienvenida a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la Organización de Mujeres, Bartolina Cisa Tiraque, la señora Nancy García Mérida. Bueno, muchas gracias. Primeramente, saludar al Presidente de Puri Nacional, Evo Morales Daima. está aquí visitando a Sacabanvilla, hermanos, y seguidamente al doctor Eduardo, a los concejales. aquí están los ejercicios, ejercicios de cuartel, igual ejecutivo, departamental. Todos están aquí, para todos están, buenas tardes, hermanos y hermanas. Y gracias, hermano Presidente, por venir aquí, entregar a tu proyecto. Muchas gracias. Felicidades, hermano Evo. Nosotros, como Bartolinas, estamos felices, contentos, esperando a vos, tu presencia, hermano Presidente. Hermanos,icans,oxí, de los hermanos que estaban, y Martín, los presidentes, donde están están, tal vez pierdan, y los hermanos que están atentas, pero están atentas, con lo que están atentas, y los hermanos que están atentando, como sacaban, y todos los hermanos que estaban felices, contentos, hermanos. tal vez repadías más de cuyo asuntista o al lado comunidades para ir a preestosta estaban contentos hermanos hermanos cuando un día nos visitamos y más de hermanos nos mandamos a doer y cuida mona tiraqueo y menados cachantes cachantes como tiraqueños presidenta apoyar hermanos entonces cuando un día y nos mandamos entonces siguen hermanos hasta el 2020-25 agendamos y tal vez y nos mandamos 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 contentos tranquilos ni maltrato hermanos cachantes como provincia departamental nacional entonces tranquilos buscan como autoridades políticas orgánicas y para en esta hermanos y con andas no en esta hermanos muchas gracias hermanos y hermanas y nos mandamos bambilla 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 chegapi entonces dirigente bayernchus que comunidad chegamanta bayernchus tata presidente que bolivia chegamanta don ángel bambilla mágita chegamanta 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 bueno compañeros saludas para nuestro hermano vicepresidente nuestro hermano presidente juan evo morales ayma y saludas para ministro después saludas para gobernación majamunch compañeros después honorable alcalde doctor eduardo camacho y después saludas para maestros ejecutivos departamental caipi tia cuyo taricuja ejecutiva también caipi tia después compañeros saludas para consejo municipal de la provincia tiraque muchas gracias muy buenas tardes compañero hermano evo morales maichis no gaigo agradeces caigo caigo obra cais represa maichis suti con represa san bartolomí entonces compañeros una y no gaigo mana de ser gaigo maichis ti apoi a alturas por represa totora nizra totora gocha chai ti apoi para larga tita hermano presidente pero caigan mas o menos no gaigo como valle centro pina caigo atigo pogochita watata watapi quinsa cotita pogo man caip cualquier producto hermano presidente chai mañarico ya maichis caicunan caip represa mas o menos 30% beneficiados directamente cuintita maichis compueta que chera nang enagura cuti pero los 70% falta vaigura bombeo hagan bombea con los 180 familias manta 70% falta vaigura hermano presidente y después mañarico ya maichis cae como provincia tiraque siempre 100% apoyas para hermano presidente y ya manta cae 2020 25 apoya sigillata derrotar la asunta derechata compañeros arim manachi compañeros chaymanta compañeros muchas gracias agradeceni hermano vicepresidente cae viztava sanjimanta cae área ruralesma ni hay cafana ni maichis presidente cae no mas o menos 53 años ni ca chani pero ni urbana si cu cae área rural muchas gracias hermano vicepresidente y muchas gracias muchas muchas gracias presidente juan evo morales alma muchas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias fuerte los aplausos los nervios muchas veces traicionan como siempre damos la bienvenida y agradecimiento al presidente del estado plurinacional de bolivia al hermano juan evo morales a iba a continuación vamos a continuar vamos a continuar con nuestro programa palabras de circunstancia a cargo del ejecutivo de la federación sindical única de trabajadores campesinos de cochamba el señor johnny pardo gracias hermanas hermanos primeramente un saludo para nuestro hermano evo morales saima y en hallazas mayrenches acompañe chanco nuestro hermano alcalde nuestros concejales de tiraque mayata mayrenches autoridades nacionales como asambleísta nacional y en hallazas mayrengonachos dirigentes provincia manta dirigentas y demás autoridades mayrengonachos cae cachanco taricuchanco alcaldes de diferentes municipios concejales y compañeros beneficiarios mayrenches cae de presa manta y compañeros compañeras de de la provincia tiraque y amigos de la prensa un saludo cae cunandiapi hermanos hermanas cotuchas cae mayrenches de cibinapa cae hatun obrata de nuestro hermano presidente compañeros tal vez analizana y tapuricuna camman hermanonchi presidente visitan entero municipiusta cunampi visitachan distritos tabaña hermanos maykartach ux presidente aginata visitas papuric nijaycas hermanos hermanas sino chayax cango 10 11 de la mañana palacio man uxato caitawan uatex manchin capullar tacaco uatex tapis manachayax chucanco hermanos tal vez ux provincia mampis ya chanchi chaita por que chus en carne propias y curganchi cunampi hermanos maykentus obra suakon nuestro hermano presidente chayan entregas man atizhan manchina estoy seguro estoy seguro caitira que pepis ashka obra tían entregan ampa pero hermanos matien pocancho chaita entiendenche a pesar de que pai trabajaita gallaren desde las cuatro y media de la mañana hasta las medianoche hermanos hermanas zapadilla mana ux di a yacho nita ux se man a yacho chay nekta siente cunan chichtían orgullosos por nuestro hermano evo morales maigen pichos hermanos se presenta xavanchi pai noganchi ta noganchi pa se presentan ten chich pai maigen pichos llancas xavanchi raico hermanos trece años de gestión trece años hermanos llancan desde las cuatro y media de la mañana hasta la medianoche hermanos día tras día macancho feriados macancho hermanos macanchus día domingos día ni día sábados entonces hermanos chay llancay ninguan dignificaban chich bolivia suyuta hermanos cunan canchich dignos manan ipi humilé ativa su manchu tían hermanos estabilidad social estabilidad económica tían hermanos maigen pichos estabilidad política maigen presidente ajina suar hermanos manan ajina cargacho cunampi hermanos compañero beneficiario tranquilos causanche arica chanchis campupi tranquilos hermanos porque chus no ganchis pogo y ninchismanta causanche entiendenche hermanos tal vez cualtabanchis la transformana chai produs ninchicta y chantapis hermanos tal vez presiopi mejorana pero chai compañeros maquis ninchipi cachan coordinana cacho ministerio y estoy seguro que logras sonche alternativas de producción también suan atían hermanos centros de acopio suan atían chai pogo mercado necesitas manjina orconapa preciostas de gulanapa hermanos hermanas hermanas hermanos mago ganachutían cunampi cachanchi jina en etapa de campaña en plena campaña hermanos hermanas maiguenchus garantizanapa la continuidad del proceso de cambio y chayokupi hermanos cunitampi achanchi unos cuantas personas maiguenchus huelgasman suaxay con ispa metekushanko zunakon fundimunachanko pero hermanos conscientes cachanchi más del 50% hermanos conscientes cachanchi y si cuchichanchi hermanos chai apoya un iscata a nuestro hermano presidente y estoy seguro que compañeros chai elecciones primarias chamusana chai piscuchichanchi uxun agnaya de que casanchista ux partido con bastante apoyo hermanos maiguenchus a suanjato un partido bolivia suyumanta y chaimanta hermanos chepan jamusan elecciones generales y chaipas hermanos garantizan anchistian maiguenchus apoyota para el proceso de cambio porque proceso de cambio no ganchispata hermanos hermanas manan 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 y pispatacho no ganchis y curicherganchi y no ganchis garantizan anchis tían continuidad del proceso de cambio hermanos hermanas también ma con ganachu tían con anpica chanchis en pie de lucha maiguenchus hermanos huaquin profesionales en salud maiguenchus oponeco y monashanko kai implementación del sistema único de salud disjaman y achanchis compañeros kai coyunturata kai situación ta aprovechai monashpa nishanko pasanay guti anogaigo a la ley general del trabajo compañeros derechong uchakashan pero mana hermanos paigunata permitizunchu ancha argumentoan maiguenchus impedinanguta de que kai sistema implementa con anta implementa con antían si o si hermanos chai maiguenchus kai sistema de salud porque chus beneficia o asunchi gente y tunchista kaipi kashanchi chai gunata estoy seguro que kai mata kaipi concentras kashanchi chai gunamanta maiguenchus hermanos ni el 1% aseguras kashanchi ta en el aspecto de salud y ancha de gutas hermanos maz y asuncho defienden anta nuestro hermano presidente maiguenchus chai en realidad su acunampa sino compañeros no ganchispas beneficio y no ganchistas peleananchistian luchananchistian implementa con ampa nuestro hermano presidente zikuchinga su buena voluntad maiguenpichus jolguete signan 200 millones de bolivianos hermanos maiguenchus sistema único de salud funcionan luchananchistian y ancha 200 millones de dólares hermanos perdón ancha hermanos chai golgueta paiguna ni xanku insuficiente nispa hermanos maz manaya manaya cangacho ingreso ingreso piñaja muas un chiqui gratis casting ancha compañeros ancha erego hermanos mamuna sangucho implementa con ampa chai y ancha erego tas compañeros deber y obligación noganchispata luchana y compañeros hasta implementa con ampa realidad suha con ampa maiguenchus atención gratuita en el aspecto de salud hermano gracias a nuestra voluntad de nuestro hermano presidente evo morales hermanos hermanas dos compañeros chai obligación entre chispata y chaitata garantizarán chistían compañeros y compañeras hermanos noganchialmente cusicuni maiguenchus caio obras y cuspa felicidades hermano alcalde hermanos beneficiarios y muchas gracias hermano presidente por esta clase de obras que está implementando a nivel nacional donde hay agua hay vida donde hay tierra hay comida entonces hermanos hermanas estoy seguro que esta represa es de gran beneficio y va a ser de gran beneficio y este sector seguramente se va a volver a poblar hermano presidente nuestra gente que ha migrado de este sector va a volver también aquí a este sector para poder labrar la tierra y primeramente producir un producto sano y realizar sus actividades y alimentarse sanamente estoy seguro hermanos que nuestros compañeros que han migrado de aquí van a volver también a este sector por lo tanto hermanos a nombre de la federación quiero felicitarles por esta clase de obras y quiero agradecerle a nuestro hermano presidente por tantas obras que ha hecho hermanos en el aspecto productivo y no solamente en eso sino en el aspecto de educativo salud deporte en fin hermanos hermanas todos compañeros para terminar quisiera que me ayuden a decir viva la organización sindical viva el proceso de cambio vive el binomio ganador hermano Evo Álvaro García Linera gracias hermanos hermanas Máquita Jurek y Gachun Maita Jurek y Gachun Ajinata para la lista carga de Ganchus Ejecutivo Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que hay Cochabamba y Achtamanta Don Johnny Pardo Que Pantin Cajan que hay programación o aquí se llama en Gina palabras de agradecimiento a cargo del hermano Eduardo Camacho Castellón alcalde municipal de Tiraque Maita Jurek y Gachun a Pagasperante Caracachun Maita Máquiz Bueno muchas gracias un saludo cordial a nuestro hermano presidente Evo a nuestro viceministro asimismo al licenciado director nacional de fondo de desarrollo indígena nuestro coronel Nogales el señor coronel Nogales comandante de Juan Azuduy de Padilla a compañeros Johnny ejecutivo de la única compañera Idaluz Villazuel diputada nacional compañera ejecutiva compañera Nancy asimismo compañeros dirigentes nuestro dirigente de la central provincial compañero Florencio y compañeras compañeras organizaciones a nuestra alcaldesa de Arán y compañera Dunia también gracias por la visita y GAUNATA compañeras compañeros alto y guillista gracias por mostrar nuestra unidad como Tiraque está hermano presidente la central provincial están los legantes está nuestro comité cívico están las juntas vecinales están nuestras acciones de diferentes o sea transporte los motoqueros también están presentes con nosotros compañeras compañeros a nombre de ustedes quiero manifestar mi profundo agradecimiento a nuestro presidente por estos proyectos justamente juntamente con este proyecto Tiraque ha ejecutado cuatro proyectos dentro del programa del fondo de decisión indígena hemos ejecutado un sistema de ciego tecnificado hermano presidente en la comunidad de Vía Progreso hemos ejecutado un sistema de ciego tecnificado en la comunidad de Izcaihuasi hemos ejecutado un puente que beneficia y une carreteras en lo que es Montoncayara Zapatas Ancho y el cuarto es este proyecto que beneficia pues a 280 familias para la comunidad de Sacabambía Baja y tiene un costo de un millón 750 mil bolivianos asimismo va a llegar 120 hectáreas de área incremental Bajos Diego hermano presidente sin duda es uno de los tantos proyectos que nuestro presidente nos ha ido entregando a nivel tiraque compañeras compañeros si se acuerdan el año pasado nuestro presidente en marzo estaba con nosotros entregando una presa que tiene una capacidad de un millón de metros cúbicos de almacenamiento que va a llegar o está llegando 700 hectáreas eso es el proyecto Millogocha que lo hemos entregado en marzo del año pasado en esta visita nuestro presidente ha comprometido dos presas uno de ellos Millogocha que tiene un costo de 22 millones 300 mil bolivianos y el segundo es Yanajochi que tiene un costo de 28 millones 800 mil bolivianos compañeros compañeras que presidente ha ido apoyando de esta manera a tiraque ninguno a que presidente le hemos visto junto con nosotros en nuestras comunidades a ninguno hermanos justamente por eso nosotros como tiraque estamos unidos a la vanguardia de este proceso de cambio nosotros somos parte de este proceso de cambio y por ende tiraque unido nunca ha bajado de 90% ahora hermanos a nivel tiraque hermano presidente vamos a garantizar el 100% en las elecciones ahí es nuestro examen de nosotros para poder garantizar y mostrar nuestro respaldo sin duda presidente tiraque está realmente agradecido con su trabajo hace rato veíamos un día como hoy el entonces presidente carlos mesa ha de alguna manera reducido sus horarios de trabajo nuestro presidente trabaja incansablemente sin importar los días sin importar las horas y yo les decía el día domingo me han llamado para entregar este proyecto casi media noche a esa hora nuestro presidente seguía trabajando y un día domingo lo que antes los neoregales no lo hacían de esa manera realmente presidente eres un ejemplo de servidor público para tirar que para todos nosotros que tal vez no le llegamos ni a los talones porque medimos muchas cosas medimos trabajo medimos fuerza pero aquí nuestro presidente no mide tiempo no mide absolutamente nada para servir a nuestro estado plurinacional de Bolivia y esa es nuestra nuestra alegría es el ejemplo que tenemos nosotros como bolivianos si ahorita estuviéramos hablando de tantos logros a nivel internacional que ha logrado nuestro presidente seguramente estaríamos más cansados hermanos yo entiendo de que ustedes no han no han medido tan poco tiempo para esperar a nuestro presidente ni el clima esta mañana estaba siendo demasiado frío yo pensé que iba llover de nuevo pero esta vez hermano presidente nos hemos puesto de acuerdo con San Pedro para que no llueva porque las anteriores ha ido lloviendo hasta en junio hemos tenido lluvia cuando nuestro hermano presidente nos ha visitado entonces hermanos muchas gracias por estar aquí recibiendo a nuestro hermano presidente hermano presidente muchas gracias por el apoyo que nos brinda Satiraque y seguro de que nuestro hermano presidente sabe la importancia de estos proyectos de Diego porque Tiraque en un 96% se dedica a la agropecuaria hermano presidente y estos tipos de proyectos son de vital importancia prácticamente para mejorar para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias y agradecer también al fondo por aprobarnos este tipo de proyectos este proyecto es un proyecto que va a beneficiar y mejorar la calidad de vida de nuestras familias y también de esa manera va a garantizar la seguridad alimentaria con productos orgánicos ya estamos produciendo productos orgánicos para poder pues cuidar también la salud de nuestra población bueno presidente yo con todo respeto quiero también aprovechar esta oportunidad para entregarle un proyecto desde Diego una presa que queremos construirlo en la comunidad de Tuturío Alto entonces un pedido de las organizaciones hermano presidente sabemos del trabajo incansable que se realiza por nuestro Estado Plurinacional y especialmente por Tiraque y seguros de que estos proyectos van a seguir adelante muchas gracias hermano presidente y a Napaoichnita a la provincia Tiraque a nuestro presidente Evo muchas gracias transmisión directa a través de Bolivia TV de la entrega construcción presa de hormigón saca bambilla baja obra ejecutada mediante convenio intergubernativo entre fondo de desarrollo indígena y el gobierno autónomo municipal de Tiraque a continuación se va a hacer la entrega de presentes el poncho tradicional para los tiraqueños que muchas veces por las inclemencias del tiempo tenemos que protegernos y cuidarnos del frío entonces con mucho cariño de parte de los tiraqueños de parte de todos los beneficiarios todos todos agradecidos por la visita del hermano presidente Evo Morales Saima a la comunidad de Sacabambilla Baja para hacer la entrega de la construcción presa de hormigón Sacabambilla Baja a continuación vamos a proceder con nuestro programa tenemos un cuadro de baile tiraqueño con mucho cariño para nuestro hermano presidente tí Acompañamos con las palmitas por favor en mi tierra tiraqueña florece muchas florcitas así también va floreciendo todas las chicas bonitas en mi tierra tiraqueña florece muchas florcitas así también va floreciendo todas las chicas bonitas en los campos los bosques se nos depuró eucalipto en los verdes pastizales pastean lindas cholitas en el río millón mayor está la piedra rajada y con sus aguas cristalinas nuestros cultivos son pegadas así nomás es mi pieza así es mi pieza tiraqueña te canto siempre con orgullo en el lugar que yo quiera así nomás es mi pieza así es mi pieza tiraqueña te canto siempre con orgullo en el lugar que yo quiera para mi pueblo tiraque se va la primerita adentro con grande orgullo de mi pueblo soy tiraqueña de esta campiña valle florido de mis ancestros de esta campiña valle florido de mis ancestros con emoción con emoción a la virgen de las angustias desde muy lejos traigo estas flores y mis plegarias desde muy lejos traigo estas flores y mis plegarias desde el fondo desde el fondo de mi alma con todo el corazón quiero cantar esta cueca mi tierra linda tiraque quiero cantar esta cueca mi tierra linda tiraque fuerte los aplausos por favor fuerte los aplausos eso para de jóvenes de tiraque una más se van a presentar pero bien agradecer el presidente del estado plurinacional de bolivia evo morales saima se encuentra en sacabambilla baja municipio tiraque provincia tiraque departamento de cochabamba llegó hasta este lugar para entregar oficialmente la presa de hormigón que beneficiará a una gran cantidad de agricultores prosiguiendo con nuestro programa a continuación continuando con nuestro programa a continuación vamos a tener palabras de circunstancia en la entrega del proyecto de construcción presa de hormigón sacabambilla baja a cargo del presidente del estado plurinacional de bolivia el hermano evo morales saiba recibimos con un fuerte aplauso por favor bueno muchas gracias hermanas y hermanos de tiraque un saludo al hermano alcalde de nuestro municipio concejales bueno viceministro personal del fondo indígena a todo el movimiento campesino originario de la provincia tiraque el comandante del reglamento Juan Azurduy amigos de la prensa a todas y a todos perdón por el atraso está lloviendo bastante Santa Cruz esperamos como una hora y media para entrar al aeropuerto es difícil siempre estamos puntualmente pero mil disculpas no era por una cuestión de irresponsabilidad sino ustedes saben a veces tiempos que perjudican el trabajo primero me protesta hermanas y hermanos donde está el dirigente de la comunidad me ha ofendido dos veces primero dijo Juan Evo quien Juan Evo por si acaso joven Evo segundo me bajó de presidente a vicepresidente han escuchado ahora no va a haber obra para tiraque por culpa del compañero dirigente aprobado ha podido perdón hermanas y hermanos yo diría por primera vez en la historia de Bolivia asumimos la responsabilidad de conducir Bolivia trabajamos día y noche pero quiero que sepan un dato histórico como hoy 8 de enero de mil o perdón de 2004 presidente Carlos Mesa firma el decreto supremo 27 306 que limitó sus horas de trabajo de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana al mediodía 12 de 2 y 30 de la tarde a 7 de la noche por decreto reducían sus días de trabajo así hacían casi todos los presidentes que harían de 2 de 12 del día hasta 2 la tarde y media seguramente era vinco vinco ¿verdad? eran presidentes vinco vincos gobiernos que nunca conocían Bolivia menos sus necesidades era un estado sin clases y si algo de clase tenía los pequeños grupos las castas familiares las pequeñas oligarquías eran autoridades de impostores salían fuera de Bolivia decían que representaban a Bolivia el año o la década de 50 parte de 60 ganaron algunos con más del 50 60% desde la década de 60 quiero decir de 1960 hasta 2005 no había ningún partido ni un presidente que ganaba con más del 50% sin embargo el pueblo votaba pero nunca elegía presidentes ¿quién elegía presidentes? el congreso los diputados senadores bajo una alianza bajo la llamada democracia pactada esa es la pequeña historia de Bolivia a mí me ha sorprendido este dato histórico por decreto regularse las horas de trabajo se puede entender están las normas leen revisen yo le digo a las futuras generaciones no estamos mintiendo levantar el número del decreto supremo 27 306 imagínense hermanas y hermanos cómo Bolivia podría desarrollarse cómo Bolivia podría avanzar además de eso sometido a las políticas del imperio norteamericano y cuáles eran las políticas económicas cualquier pequeña ayuda o inversión bajo condicionamiento de privatización a las empresas estratégicas o los recursos naturales hace momento al venir de Santa Cruz la IA la última información en Brasil Brasil va a privatizar 100 empresas estatales hace dos días Brasil dice que van a vender los inmuebles del Estado 700 inmuebles la semana pasada en Brasil bajó las rentas los beneficios sociales bajó el salario mínimo nacional aquí un dato importante hermanas y hermanos que los jóvenes joventudes repasen la historia algunos profesionales cuando empezamos con gobierno 2005-2006 el salario mínimo nacional era un poquito más de 50 dólares Brasil Argentina casi todo no ganaba ahora en toda América estamos en el séptimo lugar en el salario mínimo nacional Brasil ¿con cuánto está? doscientos sesenta y perdón doscientos cincuenta y nueve dólares nuestro salario mínimo nacional ¿cuánto es en Bolivia? más de 300 dólares y los trabajadores los asalariados no pueden quejarse repito nuevamente cuando llegamos era apenas cincuenta cinco dólares más o menos el salario mínimo nacional subimos 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 ¿y por qué subimos? porque está creciendo nuestra economía y la hermana hablaba de las luchas de tantas marchas todos marchábamos para cambiar Bolivia no solamente por una reivindicación social sectorial como esta pequeña presa o represa sino recuperar nuestros recursos naturales que los servicios básicos sean un derecho humano y no un negocio privado y esas marchas yo quiero decirlo no ha sido en vano porque nuevamente quiero ratificar y reiterarles a todas y a todos siempre ha habido poder comunal poder social poder sindical pero con el poder sindical o social no podíamos nacionalizar era importante el poder político y los compañeros del valle junto con los compañeros del trópico nunca debemos olvidar cuando impulsamos todo el movimiento campesino indígena originaria las confederaciones de Bartolinas la única interculturales antes llamados colonizadores algunos grupos indígenas del oriente boliviano un insomento político saben hermanas y hermanos impulsamos y demostramos que en los sectores más abandonados más humillados más olvidados que era el movimiento campesino indígena originaria durante la colonia durante la república hemos demostrado que Bolivia tenía mucha esperanza y por qué digo la única del trópico cuando hemos sido con sigla prestada de izquierda unida en el año 1995 en el departamento de Cochabamba casi ganamos la mayoría de las alcaldías era una decisión orgánica de la parte orgánica sindical a la parte política electoral ya nos hemos dado cuenta que sindicalmente podemos también hacer política hermanas y hermanos yo digo compañeros ex dirigentes están viviendo ex autoridades algunas ex autoridades si quieren claudicar dudar se equivocan si están dudando con quién se va a ir con la derecha con los partidos que vienen de la dictadura militares con partidos que vienen del gonismo del neoliberalismo del entreguismo no se puede entender tal vez algunos hermanos por ambición por pegas o por cargos pero quiénes estamos acá no estamos solamente por cargos especialmente estamos por nuestra querida Bolivia como Bolivia va cambiando que mejor y ustedes hermanas y hermanos tienen una responsabilidad histórica con Bolivia con las futuras generaciones porque nuestra revolución se hace con voto y no con bala nuestra revolución hemos hecho con conciencia del pueblo y no con armas en la década de 40 50 casi en todo el mundo se levantaban con armas contra quienes contra las monarquías contra las monarquías hablamos de Europa de otros continentes contra las jerarquías aquí no nos hemos organizado con conciencia del pueblo boliviano y por eso estos resultados que tenemos hermanas y hermanos yo quiero decirles solamente una pequeña intervención así como ustedes están sin almuerzo yo también estoy sin almuerzo por llegar no quiero que me digan Evo Ambreador por esperar si no hay almuerzo le van a decir Tiraquia Ambreador también hermano alcalde saben hermanas y hermanos de verdad repase la historia mucha historia Bolivia ya es una referencia mundial internacional yo a veces digo al exterior está allí más cariño más admiración creo que me quiere más fuera de Bolivia que en Bolivia pero eso no es a Evo a ese pueblo organizado a ese pueblo unido con unidad del pueblo boliviano unidad de la parte orgánica y política hermanas y hermanos nada es imposible para ese pueblo nada es difícil para ese pueblo porque los programas vienen de los movimientos sociales de las reivindicaciones los votos resolutivos los pedidos se convierten en políticas en programas o proyectos para bien de todas o todos esa es nuestra experiencia ahora no importamos proyectos del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional antes era eso entonces hermanas y hermanos yo saludo y a nombre del hermano vicepresidente a nombre del gabinete agradecer por todo el acompañamiento claro lo que no hicieron en 180 años tampoco podemos cumplir en 13 años con enero son 13 años y normalmente hermanas y hermanos quedan invitados convocados el día 22 de enero de este año de las próximas semanas todos de la paz para festejar el estado plurinacional de Bolivia mediante un informe como siempre se hacen desfiles hermanas martolinas hermanos ejecutivos martolinos perdón la única no son martolinos todos organizados demostrar aquí está el pueblo para defender su proceso hermanas y hermanos a mi me sorprende felicito hermano alcalde esto no cuesta no cuesta más de 2 millones de bolivianos menos de 2 millones de bolivianos para regar 120 hectáreas felicidades hermano alcalde un aplauso para el hermano alcalde su equipo técnico concejal de trabajando inspirado a pedidos de los movimientos sociales hicimos muchos proyectos un proyecto grande no sé cuánto costaba pero para regar una represa en Tiraque 600 hectáreas 19 millones para regar 600 hectáreas imagínense cuándo había eso nunca el proyecto que nos ha entregado es cuestión de revisar alcaldía con el gobierno departamental garantiza el 20% eso está garantizado porque hemos reservado con el hermano vicepresidente recursos económicos para proyectos para proyectos grandes medianos otro que es con el fondo indígena además de otra cosa también es 5 millones de bolivianos por municipio para sistema de riego somos del campo conozco el campo y en algunos lugares el riego es tan importante así como el valle cochabambino valle cruceño valle tarijeño valle chuquizaqueño en chuquizaque igual se han hecho varios proyectos pequeños medianos antes era con cooperación ahora con otra plata algunos créditos también paga el tesoro general de la nación hermanas y hermanos de verdad de los fenecitos tiraje siempre unido organizado a simple llamado está tanta gente de verdad hoy día no solamente ustedes están hambreando por esperar a Evo yo también hambreando por cómo llegar porque ya no había tiempo para almorzar hermanos y hermanos mucha felicidad y mucha suerte vamos a seguir trabajando de verdad los sindicalistas hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro mucha esperanza y por eso van llegando obras ni siquiera están llegando están lloviendo obras y Bolivia va a seguir creciendo seguramente ustedes me escuchan un solo dato de tantos datos económicos que tenemos saben de 1825 a 2005 con cuánto del PIB nos dejaron 9500 millones de dólares en 13 años en 13 años cuánto el PIB más de 31 mil millones de dólares juntos tenemos 40 mil 800 millones de dólares del PIB ¿cómo se puede entender eso? en 180 años apenas 9 mil millones de dólares en 3 años más de 30 mil millones de dólares del PIB eso no entiende el mundo entero qué está pasando en Bolivia qué ha pasado en Bolivia y para eso es sencillo que los recursos naturales del pueblo boliviano bajo la administración del Estado del gobierno boliviano empresas públicas empresas estatales es del Estado del pueblo boliviano y combinamos la inversión no solamente como Estado sino con sector privado quiero decir a las juventudes las nuevas generaciones tenemos lindo plan y quiero decir compañeras y compañeros agenda 2025 no solamente debo presidente es una agenda económica yo vengo firmando con los empresarios para etanol ¿qué es etanol? alcohol sin agua llamado alcohol anídrico en vez de importar como importamos gasolina diésel vamos a reducir la importación menos subvención menos plata se va a ir afuera esa plata que se importaba se va a caer acá este año más de 100 millones de dólares hermanos y hermanos va a aumentar el tema de inversión más cantidad de cañaverales y así puedo hablar departamento por departamento región por región rubro por rubro yo quiero decir hermanos de traqueo compañeros y compañeros de base también en esos 13 años aprendí yo soy igual que ustedes pero cuando uno quiere cuando piensa en Bolivia es posible yo decir un día uno si tiene una responsabilidad si somos autoridades nacionales es dormir con Bolivia soñar con Bolivia y despertar con Bolivia habrán pequeños grupos siempre van a molestar no molestan porque está bien Bolivia molestan porque ellos quisieran adueñarse de la nueva Bolivia que hemos construido no debe preocuparnos nuestra preocupación debe ser seguir uniéndonos y convencer a otros compañeros que están confundidos algunos habrán algunos también repito nuevamente por intereses de carácter personal y no pensando en la nación boliviana hermanos y hermanos muchas gracias por su presencia sorprendido cuando he visto del Góptoro yo dije que me van a silbar porque me he atrasado me han perdonado como me han perdonado también su dirigente ha perdonado por tanto va a seguir viendo obras muchas gracias hermanos y hermanos que viva Tilaqui que viva Cochabamba que viva nuestro proceso de cambio y que viva agenda 2025 queda inaugurado nuestra represa muchas gracias fuerte los aplausos continuamos de esta manera el presidente Evo Morales acaba de hacer la inauguración oficial de lo que significa esta importante obra que va a beneficiar a productores de esta comunidad de Tilaqui saca bambilla baja enseguida nada más el primer dignatario se dirige hasta la obra para hacer la chaya correspondiente en agradecimiento a la Pachamama llegan hasta la comunidad hasta este sector una gran cantidad de personas de seguidores de militantes de organizaciones sociales para agradecer y formar parte de lo que significa este acto especial de entrega de obra presa de riego en saca bambilla baja que beneficia a 185 familias agricultoras de Tilaqui provincia Tiraqui departamento de Cochabamba municipio Tiraqui provincia Tiraqui departamento de Cochabamba proyecto ejecutado con recursos del fondo de desarrollo integral de esta manera el primer dignatario se dirige hasta la presa para hacer la chaya correspondiente lo acompaña el alcalde de Tiraqui lo acompaña el viceministro lo acompaña también el secretario ejecutivo de la federación sindical única de trabajadores campesinos de Cochabamba y juntos acompañados de las representantes de las mujeres Bartolín naciza hacen la chaya correspondiente un símbolo que significa el agradecimiento a la Pachamama la madre tierra presa de hormigón tiene una capacidad de almacenamiento de 77.180 metros cúbicos también presenta cámara de válvula para soltar las aguas cámara de rejilla metálica y un vertedero de excedencias con capacidad para caudal de 0.1140 metros cúbicos por segundo descubrimiento de la plaqueta ahí está dice estado plurinacional de Bolivia presidente Evo Morales Aima martes 8 de enero de 2019 el primer dinastario de estado cumple una intensa agenda estuvo en Santa Cruz hoy está en Cochabamba en Sacabandilla municipio de Tiraque la implementación de esta obra demandó un total de 1.973.698 bolivianos de los cuales el 84% fue financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena y el 16% por la Alcaldía Municipal de Tiraque a través de la obra se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria mediante el riego que repercutirá en el incremento de los ingresos económicos de las familias agricultoras de la zona además mejorará la producción y diversificación de los cultivos de esta manera hemos cumplido con la transmisión de gestión de gobierno con la entrega de esta obra aquí en Tiraque nos despedimos gracias por su atención enseguida viene un resumen de todo lo que fue el acto especial de entrega de obra buenas tardes permiso es un municipio que se dedica en un 96% de su población a la agropecuaria en ese sentido este proyecto que ha anhelado esta comunidad que se denuncias se defiende la auf c la se as t el go c tal 표